Pero vean esto, el team es Taylor Swift Y aquí están las camitas de las amigas de Ori Van a ser 6 amigas y con Orianti son 7 Cumple 11 años mi bebé, espero que se la pase súper bien Pues esto lo hicimos en 3... Chicos, buenos días Oigan, ando aquí como loca, maníaca Voy a poner mi trapeador a desinfectar un ratito Para trapear más tarde Lo tengo en Clorox y poquito jaboncito Tengo que hacer, tengo cosas que hacer Pero en la mañana hice un TikTok live Y ahorita apenas voy a desayunar, chicos Me voy a hacer un atún Voy a desayunar Voy a limpiar mi cocina porque es la parte que necesito realmente Como que limpiar para poder trabajar a gusto Y me voy a poner a trabajar Ya ando maquillada Este... Y pues es lo que es, chicos Es lo que es Andamos bien motivadas Andamos con todo el día de hoy Vean, ando aquí con la Lumispa, chicos Porque les estaba haciendo un TikTok live Y la vez pasada les prometí Que les iba a mostrar la maquinita No lo hice A veces se me olvida, chicos Me siento mal porque se me olvida compartirles cosas Que les prometo que lo voy a hacer y no lo hago Pero bueno, aquí está la Lumispa Por si gustan, para quien quiera Ya saben que yo esta se la recomiendo muchísimo Si gano comisión porque ustedes la compren Eso ya saben que todos los productos que yo les recomiendo La mayoría son productos de afiliados Así que no es como que ¡Ay! Algo novedoso Pero si se la recomiendo, chicos Yo ya la comencé a utilizar otra vez La dejé de utilizar No porque no me gustara De hecho, si no me hubiera gustado Yo creo que ya la hubiera botado Pero tengo con ella años Y la comencé a utilizar Porque me gusta Este... Yo sé que El doctor me dijo que me lavará la cara con las manitas Pero en lo personal me agrada Me gusta No me ha dañado la cara Al contrario, siento que me ayudó muchísimo con mis poros Este... Y no sé La verdad, le tengo mucha fe a esta maquinita En lo personal Es uno de esos productos que Que es como de que Que sabes que funciona Lo usas, lo dejas usar Lo usas, lo dejas usar Y a mí me gustó muchísimo De hecho, me quiero comprar una nueva Porque esta ya tiene conmigo varios años Y quiero la rosita ¿Ok? Van a decir Ay, ya que limpia Tienes una Quiero la rosita Quiero la rosita Entonces, este... Me la voy a comprar Aquí les dejo el link En la parte de abajo Tiene, creo que 15% de descuento 15% de descuento Y viene con el limpiador facial Y está en rosita Así que aprovechen No sé cuánto dure La rosita Porque a veces como que la descontinúan No sé Pero bueno, yo tengo la sola ahorita Si ustedes quieren la rosita Vayan y búsquenla ahí Y les dejo el link En la parte de la descripción De este video Penny, te lavamos la cara Ahorita está descargada, chicos Está descargada porque la utilicé Y no la cargué Este, pero bueno Me voy a poner, chicos A limpiar A comer A hacer cosas Tengo que trabajar Ando muy motivada Ando como full force Full force De hacer cosas productivas Así que vamos a darle El día de hoy Mis amores Si andan Medias aflojeradas O lo que sea Échenle ganas Échenle ganas Motívense Ok, chicos Vean cómo ando Ando con calcetín de cactus Voy a ir por Chabelita Es hora de ir por ella A la escuela Está lloviendo, chicos Pero vamos a correr Lo bueno que pasé A ponerle gas al carro, chicos Porque ya no tenía gas ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen Que ya no tenía gasecito? Y dije No, pues Tenemos que echarle gas Este carro lo tengo que limpiar Es un desmadre Madre No hice de comer No me juzguen Ay, no Este ¿Qué le daré de comer a Chabelita? Ahorita la pregunta Ayer hice una pizza En la noche Porque compré unas pizzas En el supermercado De esas chiquitas Que pones en el En el horno Y quedó buena Quedó buena Pero pues no es lo más saludable De la vida Este Hoy en la mañana Pues me desayuné Un atún Si comí saludable Trato de comer saludable Cuando puedo, chicos Pero cuando no puedo Pues no puedo Y no me siento culpable Porque Pues trato de echarle ganas De hacer ejercicio Y demás Hoy martes no fui Pero me desperté muy Motivada a hacer otras cosas Que tengo que hacer De trabajo y demás Tengo bastante trabajo Que hacer ahorita En la computadora Y pues sí, chicos Entonces Tengo bastante trabajo Tengo bastante trabajo Así que no sé Qué le voy a dar De comer a Chabelita Se van a morir Oh my goodness Se van a morir Se les está acabando la pila Mis chicos y mis chicas Ahorita que regrese Que no se me olvide Cambiarles la batería Porque Luego se me olvida cambiarla Ya cuando prendo la cámara Está Nada más Como que parpadeando En rojo En rojo Les digo que el día Está bien nubladito Bien lluvioso Ganas de un caldito La verdad Un caldito Pero pues No hice nada Nomás las ganas Son las ganas del caldito Nomás son las ganas del caldito Ok chicos Nos vemos en un segundo Llegué de Conchabelita Me voy a poner a aspirar Este Y a guardar los trastes Todo ese trasterio Que tengo aquí Bueno Esto necesito Una toallita limpia Esto para secar aquí Está haciendo frío Chicos Está haciendo frío Ya tengo a las perritas Déjenme ver Donde andan Estas niñas Creo que ya Ya se cansaron De estar afuera Que está lloviendo ¿Quieres poner la película Que estábamos viendo El otro día? ¿No? Bueno Es que voy a Aspirar chicos Ahorita como les digo Porque Ven Yo por partes Hago una cosa Trabajo Hago otra Y ahí ando chicos Ahí ando De un lado para otro De un lado para otro Así que vamos a aspirar Ay Ay Y atrapear chicos Antes de que pase cualquier cosa Ay Los traigo de cabeza Oigan chicos Pizza Pizza Sería la Jackie Oigan Pues voy a poner una pizza Porque miren Ando con el trapeador Ando con el trapeador Ay Yo la puse así Ay Ahorita la saco Le voy a poner 15 minutos Oh Espérate 16 Porque ando chicos Con el trapeador Miren Aquí ando con el trapeador Dándole duro Dándole duro Porque Este Pues Que más Queda Ya está la pizza chicos Vean Hicimos pizza En casita Bueno Bueno fuera que lo hubiera hecho yo Desde cero ¿Verdad? Pero pues no Y me falta un cortador de pizza No tengo Como casi no No hacemos este tipo de comidas Chicos Pero al rato le digo a Aree Que se traigan unos balls De De guava O algo Ori ven por tu platito Agarra ¿Cuántos pedacitos quieres? No así en este Porque pura ¿Cuáles quieres? Este ¿Y qué más? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Para Chabelita Y yo también Pero yo me lo voy a tomar con agua Porque Ahorita ¿Por qué no me hagas? Voy a Voy a traer esto para acá Voy a poner acá Ese Ah Ese es tuyo Ay Espérense Mis amores Pues aquí andamos ya Listándonos para dormir Pero Pues no para dormir Todavía es temprano Son como las 7 Pero Necesito trabajar todavía En la computadora Y pues Ahorita lo vamos a hacer Aquí un ratito Este Estas niñas están aquí Chismosas ¿Verdad que sí? Y la otra que parece Que ni la virgen le habla Que O sea Ni nos pela Se está viendo en el espejo Yo creo Mírenla Mírenla Se está viendo en el espejo Muy Muy Guapa según ella Si chicos Me voy a poner a trabajar Un ratito Ay A ver cuánto aguanto A ver cuánto aguanto Trabajando Cuando algo te gusta Y algo te emociona Trabajas hasta Altas horas de la noche Ya tengo trabajando Todo el día Vean Son las 7 Y seguimos Dándole duro Dándole duro Ok Continuamos Buenos días Chicos Oigan pues Este Hoy No fui a hacer ejercicio ¿Saben por qué? Levantándonos con malas noticias Bueno No malas noticias Me Ya me bañé Porque me tenía que lavar el cabello Pero no fui a hacer ejercicio chicos Porque van a creer que No pude dormir en toda la noche Estaba pensando en un En algo que estoy haciendo Ya ven que yo soy muy de Hacer cosas y Proyectos y demás Y no pude dormir Estuve toda la noche Este Trabajando en eso Viendo unos videos y demás Que me la pasé Con el ojo pelón Y cuando eran las 5 de la mañana Le escribí al entrenador Le dije Es que no voy a ir Porque Neta O sea Me siento bien cansada Me levanté a las 8 de la mañana Igual Pero no tenía las energías Como para Para hacerlo Así que Ahorita me bañé Me voy a hacer el cabello Me lo voy a hacer con el blowout Este Y a comenzar a trabajar chicos A darle Pero quería saludarlos Buenos días Como están Bienvenidos Chicos buenos días Good morning Oigan Yo no sé si les vloggeé En los últimos días Ay no me acuerdo Es que he andado bien Ocupada Y cuando digo ocupada No es porque Es porque estoy Ocupada chicos Estoy ocupada Es más tan ocupada Que los voy a poner aquí Para ponerme a guardar Los trastes Porque de verdad chicos De verdad Es este Ay Penny Va a venir a bañar A la Penny Cray Cray Más tarde A las 5 de la tarde Va a venir la muchacha Porque andas muy mugrosa Muy mugrosa Pero mañana Se va a ir con su papá Todas se van a ir con su papá Rubén se las va a llevar A su casa Porque Mañana cumpleaños Chabelita Mañana cumpleaños Chabelita Y ella va a tener Y ella va a tener Un sleepover Y ella quería Tenía una idea Para su cumpleaños Mañana les voy a mostrar Y van a venir A hacer el setup En la mañana Y este No creo que estas Pancracias Petronilas Se anden Haciendo pipí O que las otras niñas Que vienen a su Sleepover Con Ori Pues algunas Como que le tienen miedo A los perros Entonces Prefiero Que Que Rubén Pues se las lleve Y si chicos So ahorita Pues me levanté temprano Me puse a trabajar Un ratito Porque ya tu sabes Ay Ya tu sabes Hay que trabajar Esta semana Esta semana Definitivo No hice ejercicio No porque no haya querido Pero De hecho ahorita Le escribí al entrenador Porque se me olvidó Se me olvidó Que mañana Vienen a hacer el setup Para la fiesta de Ori Y Y pues no voy a estar Me acaba de escribir La muchacha Que Que vienen como A las De entre 9 y 10 De la mañana Pero Para eso Yo quiero tener Todo limpio Entonces Pues Prefiero De la limpieza Del hogar Como ven Como ven Como ven Ya va a cumplir Este Va a cumplir Ya 11 años Lo pueden creer 11 En 2 años Ya va a ser Una adolescente Ay No puede ser Una adolescente Chicos O sea Imagínense Ustedes están conmigo Desde que Chabel Era de portabebé De portabebé O sea Literal Más de 10 años Juntos Nosotros Lo pueden creer Lo pueden creer Yo O sea 10 años O sea Una década Conmigo Oh my god Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Pero bueno Los quería saludar Me voy a hacer un cafecito Me voy a poner a limpiar Ahorita rapidísimo He estado últimamente Trabajando muchísimo Chicos Este En un Como ya les sabía No sé si les conté aquí Estoy tratando yo Este Nuevos emprendimientos Y me gusta mucho Pues lo digital Porque Conlleva Igual trabajo Pero no conlleva Tener un Un lugar Un negocio Productos físicos Y demás Entonces estoy indagando En cierta cosa Este Porque Pues eso es lo que hacemos En Shio Y este No porque yo sea Vicepresidenta Quiere decir que Que no puedo hacer Otras cosas Y emprender como ustedes Las que están dentro De la plataforma Yo también quiero emprender En otros nichos En otros negocios En otras cosas Y pues la cuestión aquí Es que ustedes me van a hacerlo Pues al momento Ahorita estoy tratando De trabajar en ese En ese Proyecto de marketing Digital Y todo eso Y me está gustando mucho Espero pronto Poder mostrarles resultados Y pues ver como me van Y digo pronto Es enseñarles resultados Porque tengo fe Confío en que Poniéndole el trabajo Las cosas Las cosas pasan Pero Pues hay que echarle ganas Hay que echarle Esfuerzo Y yo he estado trabajando Los últimos tres días Todo el día Todo el día Y me duermo como hasta las 11 De la noche Y no paro Paro para ir por las niñas A la escuela Paro para limpiar un poquito Paro para comer Paro para esto Pero He estado constante 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 Y sonante Así que bueno Bienvenidos a este vlog No olviden dejar su like Denle like en este momento Denle like en este momento Y pues nada Nos vemos en un ratico A media trapeada Me falta darle la segunda trapeada Me vine por Chabelita Este Y bueno Más tarde yo creo que Paso a hacer unos mandaditos Para Su Cumpleaños De mañana Yo creo que voy a ir a Paris City A comprar sus globos Y otras cositas Que me hacen falta Y bueno Va a estar padre Su Su sleepover Porque unos ¿Cómo se llama? Que hizo unos Unas cositas Que son como unas Chositas O no sé Cómo se le llaman Así que las decoran Bien bonito Yo les enseño mañana Que vengan a poner todo Ay viene la Chabelita Que todas las niñas Se van a quedar a dormir Menos una Hi mami Hi How was your day? Mira tienes un cochiner Ahora te me acabo de fijar Que tienes mi peine Y una blusa ahí abajo Tiraba Oh you're ready for tomorrow This is your last day Being ten Ay tu último día Teniendo diez años Qué locura No Qué locura Qué locura Tienes hambre No Dejé la casa A medio trapear ¿Cómo ves? Tengo que terminar De trapear Ay Cuando le puedo pagar Buenos días chicos Oigan Les he grabado Poquito Estos últimos días ¿Por qué? ¿Por qué? No porque no he querido Ni porque He tenido problemas Ni nada Sino porque he estado Bien ocupada En la computadora Y no me enfoco La verdad Este me enfoco En el trabajo De la computadora Y ya no Les hago nada acá Este es Viernes 23 de febrero Y pues hoy Es el día En el que nació Mi chabelita Imagínense Ahorita yo creo que Ahorita A estas horas Yo estaba en el hospital Ay es que esta niña Quiere que le haga un huevito Un burrito De huevito con queso A estas alturas Ahorita yo estaba En el hospital Con los dolores Chicos Con los dolores Del parto ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Hace Hace 11 años Ya tú Ven ¿Cómo ven chicos? Y pues chabelita Me pidió que le rizara El cabello Me dijo Mami ¿Me puedes rizar El cabello? Le dije Sí Aquí le voy a hacer El huevito Y Espérame es que necesito Sacar El comal Este me ha salido Bien bueno Bien bueno No se me ha pandeado Como dice mi abuelita No se me ha pandeado Ni nada Y pues chabelita Quiere que le haga un huevito Y es Un burrito Lo que le vamos a hacer Ayer fui a comprar Cosas que necesitaba Para Para su fiesta Algunas Últimas cositas Este La Penny Se bañó ayer Ay sí Mi niña Se bañó ayer Y quedó bien Pinche hermosa Quedó bien Pinche hermosa Y le pusieron Un paliacate De estos Rosita Así Para que digan Que es una niña Bien bonita Y a ustedes ¿Qué? No las voy a bañar hoy Porque está haciendo mucho frío Se van a congelar Traes un Trae no sé qué Ahí ¿Qué? Un paliacate Trae Ok chicos Dejenle hago su burrito A mi chabelita Si no Se nos va a hacer tarde Y ya es hora De que se vaya a la escuela Oigan Pues ya me di Una manita de gato Rapidita Porque Este Voy a estar ocupada Todo el día Ando en fachas Pero ya Al rato me cambio Tengo estas niñas De este lado Porque la muchacha Está Acomodando allá arriba Todo lo de Para la pijama De chabelita Y aquí las tengo No ahí se van a quedar Un rato Ahí se van a quedar Porque van a ser Un desmadre No No pueden No pueden Ahí se quedan Ahí se quedan Niñas Vagas Tienen su camita Tienen su agua Tienen todo Y hasta el sol Les está dando ahí Ok Ok mis amores Vean Ya está lista La sleepover Yo pensé que iba a haber Más espacio Aquí para Las camitas Pero no Me equivoqué Pero vean esto El team Es Taylor Swift Y aquí están Las camitas De las amigas De Ori Van a ser Seis amigas Y con Orianti Son siete Cumple once años Mi bebé Espero que se la pase Súper bien Pues esto Lo hicimos entre Rubén Y yo obviamente Porque pues este Al final de cuentas Somos papás Y tenemos que hacerlo mejor Lo hice aquí en esta casa Porque obviamente Las niñas se van a quedar A dormir Y este Pues para yo poder Ya saben como mamá ¿Verdad? Y atenderlas Y demás Esta es Es el del álbum Taylor Swift No sé cómo se llaman Los álbums La verdad Ese es el 1989 Vean Por aquí Tenemos el Bueno no sé cómo Se llaman los álbums Me van a Me van a Gritonear Y Esa es la de Ori Ese es el de Ori Ahí dice Happy 11th birthday Orianti Vean La compañía es Dreamcatchers En Instagram ¿Ok? Para que Le chequen ahí Por acá tenemos Otra que es la roja Atrás tenemos Este Reputation Y por acá tenemos Este ¿Cómo se llama esta? Ay no sé chicos Pero la cosa es de que Todo está bien bonito Las niñas se quedan Las niñas se quedan Con Esta Este cubre ojos Para Pues como para dormir Con la cartita Que viene dentro De este acrílico Y con Este vasito Que dice Orianti Bueno cada uno Tiene su Su este Y aparte Chabelita Les va a poner Una bolsita De Sephora Dejen les muestro Ay hasta yo estoy emocionada Vean Una bolsita de Sephora Que las tengo acá escondidas Cada bolsita Tiene Vean Les hicimos como Un goodie bag Vean Un goodie bag Chabelita se los llenó De cosas Vean Tiene una Una Mascarilla para los labios De la marca La Niche Que a mi me gusta mucho Tiene Un Sol De Janeiro Body spray Un Un cosito De esos Que es para ¿Cómo se llama? Sanitizer Esos me gustan mucho En color rosita Unas ligas Para el cabello Y bueno Aquí Unos dulcecitos Que no los voy a sacar Para Para poder meter Todo ahí Vean Y yo creo que Estas chabelitas Se las va a poner así Miren Se van a emocionar Las chiquillas Cuando vean Que cada Cada camita Vean Va a tener su Así Su bolsita De Sephora Oh my goodness No puedo ¿A poco no les gusta? Que emoción Ok Les quería mostrar Antes de que esto Se haga un desmadre Pero vean Que bonito O sea Se las muestro a detalles Porque Es que que bonito Cuando venga mi chabelita Le tomamos fotito Pero vean Son colchones Inflables Me dejó la bomba Para Por si alguno De ellos Este Se Desinfla Y me dijo Que le apagara Estas cositas Mientras Para que no se desgaste La batería Vean Aquí Estas cositas Aquí Se las voy a apagar Dijo que algunas Las tenían En la parte Ay En la parte De abajo Y otras En la parte De arriba Pero le voy a apagar Para que no se estén Desgastando Ya cuando llegue Ori La prendemos Creo que Ah Ahí está Se apagó Esa A ver Esta Donde está De este lado Acá Miren Apagarle Todo esto Para que Pues no se desgaste La batería Tiene diferentes Settings Ok Dejen hago esto Chicos Ok Chicos Ya le apague Este A esto Cuando venga Chabelita Ya le digo Que ponga Todas sus cositas Que quiere poner Ahí Me gustó Mucho La decoración De la muchacha Ahí está Su Instagram Para que lo chequen Le puso el nombre De todas las niñas En la parte De arriba Súper cool Súper cool Y que les iba a decir Este Ah Estos Los Los limpian Ok Los limpian Cada vez que se usan Y creo que mañana Va a venir A las 10 de la mañana Como les digo Este es el álbum Que Chabelita quería Así que Pues le tocó Ese a ella Y los otros Son random Ahí Entre sus amigas Este Y pues sí Este No se pueden quedar Con los cojines Ni mucho menos Ok No se pueden quedar Con los cojines Pero como les digo Eso El El botecito Para tomar agua Y La cartita Que dice aquí Giselle Happy 11th birthday Oriente Vean Y trae los álbums Ahí Super cool Ok chicos Ya que me pongo a trabajar Vean Aquí me dejó La pompa La señora Esta La voy a poner Acá En la lavandería Para que Ahí está Ok 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 Voy a continuar trabajando Chicas Al rato ya nada más Me cambio Tengo que ir por el pastel También le compré Unos Ay que pizza Mosa Una pizza Mosa Mi bebé Le compré Unos Globos A Chabelita Pero no los ha visto Ayer fuimos Por ellos Me los traje a la casa Y todo Vean Estos globos Que dicen El número 11 Vean Los voy a poner acá Para que los vean Bien A Aubrey También le compré Globos Pero Ese día De la Aubrey Yo andaba En Tijuana Con el dermatólogo Pero aquí Los voy a poner Para cuando venga Chabelita Que los vea Ahí está Vean Voy a poner acá Lo pongo en el piso A ver ahí Los traigo por todos lados Vean Le compré Esos globos A mi niña Para que se pare Con su número 11 11 años Y no he subido Foto a Instagram Porque estoy esperando A que A tomarme una foto Con ella Una foto Con mi Chabelita Y hacerle su post Ahorita que llegue De la escuela Lo voy a poner Pero bueno Mientras son perros Son manzanas chicos Déjenme pongo a trabajar A trabajar Oigan chicos Si no les he contado Estoy muy contenta El día de hoy Primero que nada Porque pues es el cumpleaños De mi bebé Chabelita Este Y pues ya saben Que cumplió 11 años Y estoy muy emocionada Y segunda Porque ya ven Que les había contado Que me había Que pues me hice El El papá Nicolau Y pues recibió Buenas noticias Este No había recibido Los resultados Y pues ya tiene El ratito que fui Todos los resultados De otras cosas Ya me los habían mandado Porque Yo no sé ustedes Pero bueno Creo que depende De cada persona Y su estilo de vida Y actividad Ustedes saben A lo que me refiero ¿No? Normalmente Este Los últimos Tres Dos o tres veces Que yo me hice Antes de esta última vez Las últimas ocasiones Que me hice El papá Nicolau Me salía Anormal Y tenía que regresar Hacerme una biopsia Y después Ya todo se la normal Entonces yo estaba Como que esperando Eso otra vez Me habían llegado Resultados De todos Este De todas De todas Las enfermedades De como de transmisión Y todo eso Que la verdad Honestamente No me preocupaba Yo como que Por esa parte Honestamente Pero que Creo que es muy importante También Como les digo Dependiendo del estilo De vida De cada persona Este Casada Soltera Lo que sea Hay que hacerse Ese tipo de chequeos Cuando están activas ¿Verdad? Porque pues Es importante ¿No? Yo me los hacía Y bueno Me lo hice también Esta última vez Yo me los hacía Este Cada que iba Al papá Nicolau Cada que iba Al papá Nicolau Me preguntaban ¿Quieres que te hagamos Exámenes de todo? Y yo Sí Te sacan sangre Y te checan todo Y siempre todo bien ¿No? Y esta última vez También me hice exámenes De todo Porque creo que Es importante ¿No? Saber que Si algo extraño Pasa con nosotros Este El estar activo Casada O con novio O lo que sea Uno nunca sabe Entonces Yo siempre me revisaba Este Y nunca he tenido problemas Gracias a Dios Y esta última vez Dijo que Si también Todos esos ya me habían llegado Todos ya me habían llegado Todo estaba bien Y yo estaba como que Preocupada por el papá Nicolau Chicos Estaba preocupada por eso Y dije Ay no me llega No me llega Y justo dije Le voy a escribir a la doctora Para que me diga Que qué pasó con los resultados Porque se me decía Como que ya era mucho Y de hecho El otro día Revisé el correo La caja de correo De mi casa Porque dije Tal vez si algo tengo Algo salió mal Me van a mandar una carta Que diga Que tengo que regresar O que salió Y revisé Y revisé ayer el correo Y no había nada Y revisé mis correos Mi correo electrónico A ver si me había llegado Algo Nada Y justo ayer en la mañana Me llegó el correo Y decía Que mi resultado Era normal O sea que creo que puedo Pasar hasta dos A tres años Sin hacerme el papá Nicolau El papá Nicolau Pero otras cosas Como ya les digo Dependiendo Si no están activas Pues no Ni se preocupen Porque pues ¿Cuál es el pedo? ¿No? Pero si en algún punto Este Se están en el papá Nicolau Y no son activas Y después son activas Pues hay que ser responsables ¿No? Bueno ustedes ya saben Ya son adultas Ustedes ya saben Toda esa cuestión Pero por el papá Nicolau Háganselo Si no se lo han hecho Que esa sea su señal Para que hagan su cita Para que vayan con su médico Háganlo 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 Porque uno nunca sabe Qué está pasando dentro de nuestro cuerpo Aunque nos sintamos bien No sabemos Y pues yo estoy contenta Porque si algo como que Siempre me preocupa Me pones Como que me estresa Pero bueno Este Les quería dar esa noticia Voy a continuar trabajando Y voy a tratar de grabarles H Cuando llegue Chabelita Y la cara que pone Cuando vea Todo Qué emocion Birthday girls home Acabamos de traer su pastel Pero está que muere Por ir a ver allá arriba A ver vamos Vamos, vamos A ver Quiere ver cómo estoy Yo ya les enseñé a ellos I already showed them Y ahorita que veas Vienes para tomarte tu foto Allá afuera en el patio ¿Ok? ¿Qué tal? A ver tu cara No veo tu cara Chabelita A ver ¿Por ahí por en medio? Mira Esta es de Giselle Mary What do you think? It's nice ¿Huh? It's nice You like it? It's nice Yeah Más de lo que pensabas ¿Verdad? Better than what you thought It's so pretty Mira Este es 18 18 18 18 19 89 What do you think? What do you think about yours? Está viendo todo Porque está Todo What about the other one? Mikaela le tocó Which one does Mikaela got? A problem Sí porque mira Vienen con estos signs They go with the color Mira No No Allá arriba Tienen su color también So they can keep The paper inside Not this The paper inside Their cup And The mask Huh And then This turns on This turns on And then on the side They have these lights Look You can make them like this How cool ¿No? Mikaela What do you think From 1 to 10? 10 Yeah Which one's your favorite? Yours? Mikaela I thought they were going to fit More like I thought they were going to go this way Uh-huh Can I move them this way? I don't know Wait But they don't fit No They go this way How? To move it I know Pero How are we going to They don't fit They're too long They don't fit They won't fit Maybe later We can switch them Because if you flip this one On the way Where are you going to put that one? That one So this This make it straight 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 But how is this going to fit? If you put this straight It's not going to fit Oigan Y yo sigo en fachas Pues así me voy a quedar Porque voy a andar aquí cuidando críos Pues no creo que se porten muy mal Son niñas Y las niñas siempre son bien portaditas Van el pastelito de la chabelita Qué bonito Con su piñatita Ella tiene lista aquí Las papitas Este Los chips Vean los snacks Aquí Tenemos los platos para la pizza El pastel Porque quieren pizza ¿Verdad Penny? Tú te vas a ir a la casa de tu papá Al rato Todas ustedes Porque hay unas niñas Que le tienen miedo a los perros Entonces no quiero que Estén como Asustadas Y es un chip Que al cabo A ti te gustan con chile Ustedes no Porque No le gustan Este Me voy a poner a trabajar Un ratito chicos Todavía no llegan las niñas Este En eso andamos En eso andamos Mi penny Crack Mi penny Crack Hermosa Chicos Ya me voy a dormir Oigan Este Tengo un desmadre Pero ya mañana Me lo limpio Ojo Chicos Oigan Ya me voy a acostar Estoy cansada Acabo de terminar De trabajar Son las Diez y media Este Tengo un cochinero No mucho cochinero Porque las niñas chiquitas Pues no se portan tan mal Este A Ori le hicieron un pastelito Vean su amiga Le hizo un pastel Demasiado rico Oigan eh Muy bueno Muy bueno el pastel Casi casi igual que ese Bien bueno Su mejor amiga Se lo hizo Este Pizza Pues les compré pizza Comieron Han bailado Te voy a asegurar De que Ya esté todo Aquí Mañana limpio Porque ya estoy cansada Chicos Este Las perritas no están Porque Rubén se las llevó Porque ¿Cómo se llama? Este Ay porque si chicos Porque si Porque no dejan No iban a dejar Yo ahorita ya me voy a desmaquillar Me voy a dormir Les voy a poner una película Y estas cuas A Ori Estás descansando Vean como tengo el cuarto chicos Lleno de muebles Estos muebles Pues van allá afuera Pero pues allá Las niñas tienen todo eso Ya mañana Cuando se lleven las cosas Pues los voy a sacar De aquí del cuarto Otra vez Este Pero ahorita me voy a poner A ver algo en la tele A ver que veo Porque pues las chiquillas Van a querer que todavía Traen Traen pila Mis amores Traen pila Este Una de ellas se fue Porque tenía un partido De fútbol No americano De soccer Mañana temprano Y se fue Y pues Me quedan Con Ori 6 O sea 5 niñas Que mañana vienen por ellas Como a las 10 de la mañana En la mañana Rubén va a traer Este Les va a traer Bagels Unos Como un desayuno Porque dije No hombre Yo no me voy a levantar A hacer el desayuno No creo Este Nosotros unos bagels Este Aquí estuvo un rato Porque pues le cantamos El feliz cumpleaños A Ori Y todo eso Es su papá Obviamente Y mañana La vamos a llevar a cenar Por su cumpleaños Porque ella quiere Que todos estamos juntos Este Los papás de Rubén Creo que no van a poder ir Mañana Por No sé por qué Este Pero vamos a llevarla a cenar Y pues ya Mis dos niñas En febrero Celebramos sus cumpleaños Pero bueno chicos Me despido de ustedes Les mando un beso Los quiero muchísimo Y saben que si los quieren Nos vemos en el vlog de mañana Chao